Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Que solo me siento cuando no estás a mi lado El frío me envuelve si no tengo tu calor En la hostilidad, en uno a los cuatro vientos Que escucha mi vida, que es mío tu amor De noche te sueño, no olvidas mi pecho Y hasta me parece sentir tu respiración Y hasta me parece sentir tu respiración Tan solo en mi cuartito Mi alma en un gran Se podría llorar Llevame tus sueños y en tu alma Sabes que te quiero y me desplazas Llevame tus sueños y en tu mente Porque siempre a mí estás presente Llevame tus sueños y en tu mente Sabes que te quiero y me desplazas Llevame tus sueños y en tu mente Porque siempre a mí estás presente Llevame tus sueños y en tu alma Sabes que te quiero y me desplazas Llevame tus sueños y en tu alma Mei feedback tus sueños y en tu alma Y te digo ni nunca Y te digo ni nunca Nien